Música Estaba pensando, ¿no? Buenas noches Este es un momento clave para la reflexión Estaba pensando Mientras me fumaba Una boleta de Cachi Martínez Estaba pensando Que he dedicado Toda mi honestísima E intachable carrera A estudiar A los viejos, ¿verdad? Como por ejemplo Sócrates Pero a veces salió a su casa Allá Hace tiempos, ¿verdad? Salió a su casa Con un tenedor gigante Iba por la calle con un tenedor gigante Y en eso Lo intercepta un piquetero griego El piquetero Mirólo Y díjole ¿Qué llevó, Sócrates? ¿Qué hacés con ese tenedor gigante en la mano? Y Sócrates le dijo Es que voy a comer con Platón Se ve que tenemos un público culto en la sala Bueno, y ahora Ya que entramos en confianza Vamos a convocar aquí Al escenario A otro comediante Y líder de la UCR Bueno, líder Nito Artaza ¿Verdad? A ver, ¿qué nos puede decir de este momento? Eso me hace acordar Ese correntino Que se llamaba Lito Y jugaba al fútbol Y el director técnico le decía Corralito, corralito No estoy diciendo Que tenemos a la picuidad acá Ahí tenemos a los radicales cash Que se están reproduciendo Son pocos Y como Julio Cobo Vieron el vicepresidente Cobos Que salió de la cruz angelética Entre Luis Aguilé y Kiko Muchas gracias Qué desastre Qué humor ramblón y barato ¿Verdad? Bueno Ahora yo quiero traer también aquí al escenario Alguien que En su momento, ¿verdad? Fue protagonista El expresidente Adolfo Rodríguez Sá ¿Qué tal? Buenas noches Les habla el Adolfo Rodríguez Sá Como me verán Estoy vibrando demasiado Creo que la gente Recuerda mi presidencia Como una presidencia musical Porque en siete días Hice lo que se me cantaron las pelotas Insalvable Y ahora Seguimos aquí El hora clave Quiero analizar un poco lo que es Este fenómeno, ¿verdad? Este fenómeno político Que estamos viviendo ahora Esta sucesión Cuasi monarcal Donde el rey Néstor Corona a la reina Cristina Quien luego Coronará al rey Néstor Quien a su vez Coronará a su hijo Máximo Máximo el hijo del presidente Que es más conocido como Gato de iglesia Porque vive desde lo que le da el padre Pañuelo La gente se llama ¿Vieron todos? Quien sabía Que es más y más De nada Quien 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 Quer Quien Quien Gracias.